Ciudad de pecados, hasta la ciudad de los diez mil lagos A diario andamos patrullando, tumbando contrarios Quedan todos rafagueados, balaseados Quieres un norte mero, norte de Las Vegas, Nevada Y me encuentras con toda la plebada Claro, siempre bien armada para cualquier lacra que quiera Pasaporte pa'l otro mundo, en caliente le presento mi tubo 357, causa de su muerte Consecuencias por meterte con el mero verga Pongan atención, culeras Me les presento, soy el Tony Montana Top Tony Montana Ando ruleteando con los panas La ciudad de pecados Vamos a aventar, irnos contrarios al lago Van a amanecer con los pescados Todos rafagueados, agujereados No Las Vegas, Nevada Es muy peligroso en la mafia Si se portan bien, aquí tendrán su casa Si no en caliente, balas a tu cara Y te vas en caja Plebada siempre bien armada No toleran nada Ningún lacra Ni una rata Balas a su cara Caen al suelo Bienvenido a mi ciudad Ciudad de pecados Pórtense bien Si no amanecen con los pescados Todos rafagueados Pongan atención, puto Mi ambición es el dinero Putas y carros Por eso a diario andamos cambiando Ando con puros gallos Desde lejos se divisa una torre muy alta Sin falta ese pescadito muy pesado Nunca ha dejado Mi hijito querido muy afamado Si no olvidara a su hermano Mi armamento poco extraño Un bazookazo que pega muy duro Van a topar con muro Vamos a aparecer tren Puto no tenemos detén No importa que sean cien Los tumbo con mi tubo Acá hay suficientes balas Pa' que se vayan todos al infierno Soy el top Tony Montana Ando con mis panas Desde la ciudad de pecados Hasta los diez milagros Ando con mis panas Andamos patrullando Chambiando Norlas, Vegas, Nevada Muy peligroso en la mafia Si te portas bien Aquí tendrás tu casa Si te portas mal Te vas en caja Balas a tu cara No se diga más Mándalo con Satanás